Estamos a unas horas de saber si para la FIFA nuestro VAR está a la altura del primer mundo futbolístico. Para quien no estaba enterado, el VAR, árbitro asistente de video o videoarbitraje, llegó a la Liga MX para su aplicación en las jornadas 13, 14, 15 y vivir su certificación este fin de semana en la jornada 16. La certificación la hace el IFAB, el International Board, que no es otra cosa que el organismo encargado de definir las reglas a nivel mundial y sus futuras modificaciones, es decir, la mamá de los pollitos a la hora de impartir justicia en el juego, la señora árbitro. No tengo la menor duda que la Liga MX pasará la certificación, y es que más allá de la preparación previa que se ha tenido, el propio Arturo Bricio se adelantó con la creación y domesticación de los silvantes para crear árbitros de VAR, mismos que deben tener su criterio tan claro a la hora de la revisión instantánea como la personalidad discreta para evitar protagonismos. Contrario a otras ligas, y entendiendo que la polémica seguirá existiendo con o sin VAR, el presidente de la Comisión de Árbitros desarrolló una palabra clave a la hora de la comprensión de cuándo aplicar el VAR, Peggy, y no se refiere a la pájara de la carabina de Ambrosio. Peggy lo tenemos que tener claro porque son las iniciales de las únicas jugadas en las que se debe aplicar el VAR, y es que más allá de las diferentes charlas didácticas que ofreció Bricio Carter, sigue habiendo discrepancias en los medios de comunicación y en los propios silvantes a la hora de hablar o impartir justicia. Peggy habla de cinco situaciones claves en las cuales en todas debe revisarse la jugada, en todas, e interrumpir al silbante si la misma genera duda. Peggy es penal, expulsión, gol, incidente no visto e identidad errónea. Penal se refiere a ser marcado o no. En esas fracciones de segundos, en el VAR le dicen al silbante si no es penal o bien si no lo marcó, y hay argumentos, le obligan a revisarlo. La expulsión, más allá de que el árbitro la decrete, se revisa para comprobar dicha decisión. El gol es revisado a detalle. Cada gol, sobre todo en los que pudiera haber dudas sobre una falta previa o un mismo fuera de lugar. El incidente no visto puede ir desde una falta, agresión o jugada que acabe en gol. Por ejemplo, la anotación de Cruz Azul sobre Veracruz, donde claramente el balón dejó la cancha y el árbitro no se percató, es el mejor ejemplo de todos. Y por último, la identidad errónea. Es decir, amonestar o expulsar a alguien de manera incorrecta, todo por una mala percepción visual. Otro punto importante que debes saber es que las tomas que ve el VAR no las controla la televisión a la hora de la decisión. Es decir, la televisora que transmite el juego comparte directamente, sin delay alguno, el total de tomas que tenga la transmisión. O sea, si pensabas que a la América Televisa iba a ayudarlo mandándole las tomas que quiere al VAR, o que Pachuca iba a sacar beneficio de sus transmisiones por Fox Sports, no es así. Una vez que arranca el juego, la televisora y el VAR, aunque ven lo mismo, no hay línea para decidir qué tomas revisar y qué tomas no. El último punto que les comparto, a manera de conclusión, tiene que ver con el trabajo del árbitro. Cuando el delantero falla, nadie reclama. Cuando el portero se come un gol, hablamos de error humano. Los árbitros, aunque ahora tengan repetición solo de algunas jugadas, siguen siendo humanos y siguen teniendo un criterio propio, por lo que la polémica seguirá existiendo. Solo recuerden, amigos comentaristas, nadie puede pedir el VAR y amigos aficionados. El VAR solo se aplica en cinco situaciones. Penal, expulsión, gol, identidad errónea e incidente no visto. Peggy, así que prepárense para la liguilla porque al VAR lo van a certificar.